¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, miércoles 18 de septiembre ya, día en donde se celebra la primera junta nacional y aquí estamos y con paya incluida. Aro, 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 brindo por la chicha y la empaná y por nuestro sígueme que deja la embarra. Así comenzamos nuestro capítulo especial dedicado para todos ustedes. Miriam, nuestra Miriam, nuestra gurú, habló. Habló y habló con los amigos de Revista Sara justamente. Quiero ver si podemos mostrar algunas imágenes en la portada porque de verdad está increíble. ¿Qué les recuerda a esta portada de Revista Sara? Festival de Viña. De inmediato, ¿no? Y el lanzamiento del disco también de 1998. Está igual, es igual. Esta portada icónica cuando está como con la chaqueta abierta que fue muy llamativo en su momento. Bueno, de alguna forma quisieron revivir este momento de Miriam, donde ella habla del humano, de lo divino. Habla del Festival de Viña, como bien nos decía Julia. Habla de Felipe Camiroaga. Habla de Felipe Camiroaga en esta vida y tal vez un mensaje más allá de la vida también. ¿En serio? ¿Les parece si comenzamos con...? Ay, se me pararon los pelos. Sí. ¿Quieren comenzar con Festival de Viña? Ya, ya. ¿Puedo decir algo antes? ¿Es tu programa? ¿Puedes decirlo, Víctor? No, no, es mi programa. Es nuestro programa. Ay, la Milde, ya. Mira, Sergio no te creyó. Ahora, pues me carita, dímelo a la cara. No, si es perdido. ¿Ves? Oye, para mí... ¡Tengo la pura cara de mi cara! Oye, beso a la Dani que está en temas familiares. La Miriam Hernández ha sido lejos la mejor conductora del Festival de Viña del Mar. Punto. Cierto. Está así. Mira. Mojándose el potito, Julia Vian. Siempre lo he dicho. Acaba de decir que Carola de Mora le hizo mal, que Tonka Tomisi le hizo mal, que va a comer le hizo mal. No, no, estás súper equivocado. No pongas un subtexto que no tiene. Dije, para mí, lejos, la mejor animadora del Festival de Viña del Mar, está ahí en pantalla. Míremelo bien. No estoy solo que las otras no hayan... No. Ya, sin ser, te estoy molestando. Aparte está estupenda. No te pedí. Yo me encuentro con ella en la peluquería porque vamos a la misma. ¡Ah, ya corta! Ya corta, ya corta. Ya corta, ya corta. Ya corta, ya corta. Se encuentra con todo. Se encuentra con todo. En la casa, tú. ¿Pero si es verdad? ¿Pero estás con alguien? No, no hablo con la gente, pero lo encuentras. Se encuentra, Carlos. Si no sirve nada, tú encuentras. Ya, vamos a hablar de Miriam Hernández. Miriam Estupenda. Y el Festival de Miriam Estupenda. La querida, además, parte de repente de la cultura pop. Miriam Hernández, hay un montón de memes de ella, de videos que ella los ve y se mata de la risa. Bueno, le preguntan justamente si le gustaría que la llamen a cantar a Viña este año 2026. Recordemos que Miriam Hernández desde el 2002 que no se sube a la escena de cantar. Se subió con Karol G, acuérdate. Sí, pero ella como con su show. Sí, pero se subió, claro. Pero se subió ya. ¿Quieres que te llamen a cantar a Viña? ¿Este 2025? Sí. Y ella dice, y me encanta, porque por lo general uno, todavía no les cuento, ¿viste? Por lo general uno dice así como, ay, es que no sé, voy a ver. Miriam es directa y dice, me encantaría. La mamá. Me encantaría. Yo siempre estoy dispuesta a ese escenario, porque le debo mucho. Fue el escenario que me abrazó en un momento en el que yo tenía éxitos. Fui como jurado, fui reina ese año. Ahí fueron a verme los ejecutivos internacionales para ver si meditaban afuera. O sea, hay un tema importante, un simbolismo con el festival. Mi última vez fue a animar en el Festival de Viña del Mar, pero a cantar desde el 2002, que no voy. Hace 22 años. O sea, Miriam Hernández le encantaría y yo creo que es una carta ganadora de éxito, en sintonía de éxito. Sergio, con conexión con el público, tener a una Miriam Hernández del 2026. Y más transversal, porque últimamente hay mucho en la parrilla a un grupo más joven. En cambio, la Miriam llega a un público más amplio. A nosotras. Dilo, a nosotras. Mira, yo curiosamente, ahora que hablan de Miriam Hernández, yo la semana pasada hablé con el primer manager de Miriam Hernández, que se llama Claudio Riquelme, que fue quien la manejó recién al principio junto con Lucho Jara. Para mí, Miriam Hernández con Lucho Jara son hombres y mujeres los mejores cantantes de los últimos 30 años. Lejos. Únicos. La mejor cantante chilena y Lucho Jara el mejor hombre cantante de los últimos 30 años. Pero hay que recordar que en el 2017, Miriam Hernández tuvo una actuación en el Festival de Unmue muy cuestionada. Se le criticó por su aspecto físico. Cantó muy mal en ese festival, en el Festival de Unmue de 2017. Fue una actuación que de verdad fue para el olvido. Pero después de todos esos años que han pasado, curiosamente, este año en particular se encuentra en su mejor momento. Hubo un episodio particular en el Festival de Osorno, ahora en 2024, donde estaba Claudio Riquelme junto a Jorge Sanjean, que es su manager actual y también su esposo, donde ellas decían, mira cómo está Miriam Hernández, ahora con la edad que tiene, cantando impecable, con la gente, la gente ha vuelto loca. No, con los años que han pasado. No, pero es que, hablemos, no, no, yo estoy hablando de la evolución que ha tenido en todos estos años. La única caída que ha tenido ella en términos mediáticos fue el 2017. Y eso es indismentible y nadie me lo puede cuestionar, más allá de que sea para mí una cantante increíble. O sea, tiene 57 años y de verdad que se maneja. La edad de la mujer no se debe decir, pero sí hay que elogiar cuando una mujer se ve muy bien en el escenario y se ve, de verdad, se ve súper juvenil. Recordando ese 2017 que tú nos traes a la mente, me puse al tiro a ver algunos artículos porque yo no me acordaba. No, no, sí, es todo correcto lo que tú has dicho, pero sí, googleé rapidito y destacaban que si bien vocalmente y que se le notaba incómoda en ese show del Festival de Olmoé, tanto en vivo como por la transmisión televisiva y que vocalmente no estaba en su mejor momento, sí, la mayoría de los artículos que alcancé a revisar en tres segundos hablaban de que aún así ella no había perdido algo que es clave, a mi juicio, en los artistas, la conexión con el público, la presencia en el escenario. Entonces yo creo que, claro, como bien tú dices, un cantante puede tener un día más bajo, de repente, no sé, problemas vocales, no vas a estar siempre arriba, pero perder, pero no perder la conexión con el público es lo que hoy día mantiene a sus 57 años a una Miriam Hernández más vigente que nunca. Miriam Hernández, que como tú lo decías, transversal, ¿se acuerdan cuando hizo esta respuesta a la canción Amor Foda? Sí. Que hizo una respuesta, cuando grabó con su hijo, me parece una canción, un pseudo reggaetón mucho más juvenil, o sea, ha intentado entrar también en la música más urbana y eso la gente lo ha tomado de súper buena forma. O sea, es que yo considero, yo todas las veces, te juro, pero es que yo la amo, es que la amo con toda mi alma, creo que es una mujer, pero impresionante desde donde se le vea, es humilde, es generosa, es transparente, una mujer luchadora, se sube arriba del escenario y lo entrega a todo, de verdad que incluso es tanto que, yo no recordaba eso, Sergio, que estabas contando y claramente tu información es bien. Porque el amor es ciego. El amor, pero es que, te juro que es... Somos de las fan lovers, entonces no podemos ver cosas malas. Es tan buena y linda, es... Oye, es perfecta. Es perfecta. Es perfecta. Durante todos estos años, ahora sí me acordé que es del año pasado y este año, ella ha estado en giras en Miami, en Perú, por Chile, no sé si ustedes saben eso. O sea, con Grammy de por medio. ¿Cómo? Con premios Grammy de por medio. Sí, pues por eso ella siguió trabajando súper bien, yo creo que sería un muy buen momento para que estuviera. Sí, curiosamente si ustedes se pueden ver la... Mira ese video, Sergio. Si ustedes ven la... Usted que anda de blanco, mira ese video. ¿Cómo se vería usted en las dunas? Ese es el hombre que yo amo. Ese es el hombre que yo amo, ese es Sergio, que está atrás con la misma chiqueta. ¡Ah! 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 Sergio es el hombre figurativo en este video. Es el hombre figurativo en este video. Bueno, efectivamente, si nosotros nos ponemos a analizar las carreras de Lucho Jara con Miriam Hernández, y aparten juntas las carreras, pero finalmente es una, no uno, quien llega a México y se consagra en México todo el espectro de Hispanoamérica. De Hispanoamérica. Y lo que no logra Lucho, porque Lucho decide volver, ir, volver, ahora último volvió y consigue siendo el mejor artista chino. Pero él prefiere, claro, él prefiere la animación. Ahora, lo del 2017 lo digo solamente para sacar a colación un hecho puntual dentro de una carrera intachable en 30 años. No, y está súper bien. Y lo digo, y hay que decirlo, pero es un dato para la causa. Ahora, como está, actualmente, no, me encanta, me encanta, actualmente te insisto, cuando se juntó, yo me acuerdo en esa situación particular, el manager, su esposo, con su primer manager, viendo a ella en osorno cantar, y estaban, pero de verdad, estaban vueltos locos, porque se mantiene tal cual como hace 30 años. Ahora, a mí, de verdad, me encantaría ver en el 2025 a la Miriam en un show así, potente, en Viña, con su show, todo. Pero también le gustaría animar, verla animar, no, no hay opción. Ya, pero eso descártalo, porque para este año está descartado. Pero sé que, no, no, ella habla de sus deseos, justamente, y yo creo que tiene que ver, ojo, con el respeto también. ¡Vente, treinta, cien! Pero ya, siéntate, hija. Pero ahora, tenés mi cuáles. Mira, hay 10 que haces una oreja, te juro que hay 10 que están pegadas, es decir, tú ya tienes garantizado un concepto de 45 minutos sin dejar de cantar. Pero fácil. Por eso te digo que sería un golazo. Sería un golazo. Quiero saber, déjame ver, quiero saber, me la sé, pongo la otra, pongo la otra. Pongo la otra. Quiero saber, aquí, aquí. ¿Y más dos, más dos? No, se tiene que ser 30, pero no. Ya, ponte otra, ponte otra. ¡Viva! ¡Ah, me parece siempre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Puele a peligro! ¡No, es nuevo! ¡El solo hecho de encercarme a cantar! ¿No? ¿Yo le puedo decir algo? ¿Vos me está dando un poco de miedo si quieres al lado de la Carla? Permiso. Oye, las nuevas, si las nuevas me las sé. Me sé hasta las desconocidas que hace eso. ¿Cuáles son las nuevas? La canción desconocida. ¿La utilizo en respuesta amorfoda? ¿Te la sabías? ¿Nosotros hemos dicho todo? ¡Ay, me encanta! Pero no la tengo, no me la sé. ¡Ah, guatios! De memoria no me la sé. ¡Guatios! Pero la conozco. es que este año va a ser difícil el próximo pero no hay festival pero por cierto, el Miro Hernández tiene garantizado fácil así como 50 minutos a una hora sin parar de cantar y ahora escuché a un par pero, y que ahora cacho viene a punto ya, festival Dormue, imagínate Miro Hernández ahora que tiene la posibilidad tiene la posibilidad el de Longaví, el de Longaví yo no voy a cantar bien el próximo año porque la fuerza del amor es ilusión es que la Miro Hernández es mala la fuerza del amor mi nombre es Miro Hernández alguien nuevo porque la fuerza del amor es todo porque la fuerza del amor es grande porque la fuerza del amor es grande y hace que todo sea más importante pero no no te lo tenía que decir mi nombre es Calabarero no te lo tenía que decir mi nombre es Calabarero Yo soy tercera voz Pero si yo estudié en los niños cantaré Viña ¿En serio? Esa es la versión pobre Obviamente que es la versión pobre En los niños cantaré Viña Ya, que pesa La luz de mis sueños Eres Mi mundo pequeño Eres ¿Cuánto tiempo estudiaste? Toda la vida Estudié todo el colegio Ah, y ahí lo hacían cantar Sí, porque cantábamos Hoy día tocábamos violín Ah, lo cachaba Piano, guitarra El ukelele No, no, no No, pero todos Todos los instrumentos Sí, pues si yo tocaba Piano Estudié música Yo ni flauta dulce se tocaba Sí, pues estudiábamos música Pero la flauta traversa Y la traversa ¿Qué me salió? Están ordinaria, Julián Así no se puede Estamos peor que nunca Y es recién más Y vamos tan bien Y le salió el alma Pero la flauta traversa La flauta traversa La flauta traversa Por suerte lo dijo El otro instrumento Ya, perdón Perdón Vamos a seguir hablando de mí Pero necesito No hay respeto 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 Ya estamos de regreso Y antes de la pausa Se lo anunciábamos nuevamente Falon Da Alguna declaración En relación a su ex Carla Directa advertencia Lanzó la chica reality A su ex pareja Al señalarle Que no sigue hablando Cosas de ella Vamos a A Retroceder un poco Y en el reality Primero ella contó Cuál habían sido Algunas razones Por las que terminaron Y Karol le respondió En un En un podcast Que como que ella Estaba apurada En tener hijos Que estaban en distintas Paradas en la vida Bla 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 Y ella se molestó Y dijo que A su ex pareja Que no siga hablando Cosas de ella Porque de lo contrario Contará públicamente Cosas que podrían Perjudicarlo Y que hasta Capaz que no se case Quieren escucharlo Así Así De peleador Vamos a escucharlo Mira hay muchas cosas Que a mi me gustaría decir Pero obviamente No las voy a decir No 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 Porque Ya sería como Darle pie también Para que siguiera hablando Porque después que yo Igual yo comenté Varias cosas En el reality Cosas que había pasado Cuando yo terminé Mi relación con él Cosas como que Él dijo Que yo estaba desesperada Por tener hijos con él Y que por eso Había terminado conmigo Cosa que no es cierto Porque yo terminé Con él Y después del año Yo conocí a mi ex marido Y ahí recién quedé embarazada Entonces es una mentira Además metí en muchas cosas Que me encantaría aclararlas Pero lo dejaría mucho más mal O sea No 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 Oye pero no te enojes tú No vale la pena Oye pero no No vale la pena Pero Si sigue hablando cosas Que no corresponden Voy a tener que decirlo Eso mierda Ya Y no se lo mandó a decir Con nadie Definitivamente ¿Amenaza? ¿Amenaza? Sí pues así es ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que alguien de acá Tenía como comentario Estoy impactada Porque yo lo leo de una manera Pero tú sabes que uno puede Interpretar las cosas De diferentes maneras Sí Así es Mi interpretación Con los dichos de Fallon Porque si ella dice Yo podría hablar Y quizás no se casaría Eso quiere decir Que todavía la busca ella Eso es lo que tú Entiendes O sea Yo entiendo Que ella quiere decir Todavía me busca a mí Porque también dijo Que cuando ella había empezado Con Jean Paul Pineda Carol llamaba a Jean Paul Sí pero ya Después Carol le explicó Que era por un tema Por la deuda Por la deuda Sí Yo creo que eso es lo que Más le molesta a Fallon Que Carol haya recordado Aquel episodio A ver Interesante las declaraciones De Fallon ¿En qué sentido? En el sentido En que ella dice No Nosotros no terminamos con Carol Por el tema de la familia Que es la versión de Carol ¿Cierto? De hecho Yo terminé Y dice Yo decidí terminar Él no terminó conmigo Ahí hay una diferencia Fallon no explica Por qué terminó con Carol Y a mí me da la sensación Que esta amenaza Porque yo lo leo Como una amenaza Y en este sentido Carol Lucero Puede ser un personaje De gusto más De gusto menos Pero este tipo de amenazas A mí no me gustan Es súper personal Siento que vano a lugar Lo mismo que pasaba Con Mariela Sotomayor En el reality Que lo hablamos Si tú tienes algo Que decir de la persona Más que sembrar Un terreno para la duda Porque yo puedo especular Desde que va a contar Lo que vivió ella En la interna De la relación Que va a contar Va a desmitificar Cosas que siempre Se han hablado De Carol Lucero Hasta que hoy día La sigue buscando Hay un Fallon Completa Y decirle Ojo Ten cuidado No haga más esto Porque si usted hace esto Y usted ya sabe Pero no es mejor Se me ha olvidado Pero no es mejor Dani O le pongo al resto Decirse ahí Que Carol Lucero Mintió Porque yo no terminé Con él Por el tema De la maternidad Yo terminé Por tal y tal motivo Pero es que eso Lo deja Lo demostró Porque incluso lo dice Cuando conoció A su expareja No es que tuvo Guaguá al tío No, no Pero contar ¿Por qué terminó? Y ahí es la advertencia Como tú estás mintiendo ¿Cachai? Pero creo que las razones Han sido por Que es lógico Porque infidelidades Parece Porque Estaban en distintas Paradas de su vida Yo siento que acá Fallon está siendo Bien Y con todo el cariño Al mundo Bien patúa Con todo el cariño Al mundo Yo no encuentro Una chica espléndida Me encanta Pero Está en súper buen Momento profesional Absolutamente Pero creo que está siendo Bien patúa Porque quien empezó A hablar de Carol Así con el reality Entonces cuando uno Habla de otro Tiene que aguantar Que el otro Le responda Entonces si Carol Le responde Y a ella no le gusta Que recuerde episodios O hable de supuestas deudas No hablar Hay que bancárselo Porque finalmente Los términos De una relación Uno puede asociarlo A un hecho Y la otra persona Efectivamente A otra situación Completamente distinta Ahora Era lógico Que la Fallon Habla de Carol Y de Jack Paul Pineda Dentro del reality Porque no tiene más contenido Y es lógico Es que entonces ahora No te hagas la sentida Por esa misma razón Que contenido más Pero su vida Es parte de su vida Pero que contenido más Si no es la única gracia Que tiene Gracias entre comillas Televisivamente Es Jack Paul Pineda Y Carol Dance No Si bueno Está bien No nos arrancamos Bueno ya oíse un matinal Ya no importa No pero un personaje Reconocido Pero el gran contenido De ella Es precisamente Hablar de ellos Es la carne Que necesitaba Ignacio Corbalán Para poder Ignacio Corbalán Para que le fuera bien Al reality Pero más allá de eso La declaración de Fallon Yo creo que no es Es mala onda Lo hace En el contexto De la espectacularidad Que tiene Un programa como ese Que no se quiere un programa Sino que Un espectáculo como ese Es el show Es un show De la botella Un juego en vivo Que uno puede tirar Puede hacer sarcasmo Tener cosas Que no necesariamente Tú pienses Pero que las dices Porque es un show Es un terro de café No están grabando Ahora la grabaron Con un celular No sé pero No Esos espectáculos Se transmiten De manera online Y también es importante Que entiendan Que todo eso Se va a ver Se ve igual Pero igual Es un contexto Como muy informal No es como Es un programa de televisión Pero tú dirías algo así Que una persona Que uno quiere O quien no quiere Pero que ha pasado Por tu vida Y que sube conocido Creo que dejai Lo que pasa es que Cuando uno dice algo así Tú siempre es la duda Siempre es la duda Entonces ahora ¿Qué estamos pensando? ¿Qué es lo que hizo Kar? ¿Qué pasó aquí Al llegar a no casarse? Lo que yo creo es que Esa amenaza puede ser Cualquier cosa Desde que la está buscando O decir cosas Como dice Michael Que ya se han vivido ya Si Karol le están pegando En el suelo Cada vez que Karol habla Le embarra más Ya pero por eso es lo feo Entonces Es como que Y para terminar Esto es como El fenómeno de Kaminsky Que realiza Renace Es la figura De Karol Lucero Ahora último Porque es re fácil Cuando te mandai A la embarrada Y después te mandai La otra La semana siguiente Y después ya te están Todos pegando en el suelo Y es fácil pegar en el suelo Si se va a defender Karol la hora Cuando ya tiene Una justificación Todo lo que ha hablado Ha sido todo malo Es que yo creo que Hoy día es cuando Se tiene que defender Porque a ver Yo no estoy en contra De que Fallon Hable de Karol O que Karol Hable de Fallon Ambos forman parte De la vida del otro Son parte de su historia Televisiva Lo pueden hacer 5, 10, 15, 20 años A mi juicio Yo lo que estoy en contra Es que efectivamente Es amenaza Porque siembra un terreno Para especular en todo Y creo que hoy día Es el momento En que si Karol Tendría que salir A decir Es que yo no tengo Nada que esconder En caso de que no tenga Nada que esconder Bueno pero Karol Le respondió Según mi opinión Por lo que vi Subió una foto Abrazado A su polola Ahí está Yo creo que le está Demostrando como que está feliz ¿Qué dice? Gracias Gracias por siempre estar Seguimos preparando Nuestro matri Dejen datitos Good vibes Ya No es una de las supuestas Que va a todo el mundo Datillos Esto yo no encuentro Que sea una respuesta Para Fallon No yo creo Encuentro como una opinión Personal de nada No yo creo Que él está mostrando Que no está ni ahí Con lo que digan Que el matrimonio sigue Que su matrimonio Es lo más importante A especular Si o hagamos cuenta Que él está respondiendo A Fallon Pero en rigor Es cualquier cosa Que uno hace Que una persona Que no se va a enamorado La Fallon dice Que no se casaría Y él dice Aquí preparando el casamiento No hay nada Que tú puedas hacer No hay una foto Súper natural Aparte Porque no la sacó Nada No había un tercero La pieza No, no Súper así Una foto Se levanta Sí Se agarra Sí La mano La pone Así Es verdad Que hay manos libres Eso es una respuesta No sé si a ella Igual las celulares Están temporizadores No, no sé Yo no caigo No, sino que no Había una tercera persona Sacando la foto No, ¿cómo se refiere a eso? Pero obviamente No es una foto Pucha, uno no Cuando está así No te saca No, por favor Amiga, hay celulares ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No te sacan la foto Te sacan fotos peores Me callo, me callo ¿Por qué no? No, no, me callo Porque yo así Cualquier tontera Y me van a encontrar Me parece que si es una respuesta Porque él dice Voy a continuar Mi matrimonio Está todo bien No siga hablando cosas La foto es posadísima No es una foto natural Es una respuesta De hecho, Karol Se ve súper macho En la foto Yo no sé Caché que era de Karol ¿Qué es eso de macho? Se ve como un modelo De Calvin Y ella Yo Puede ser que yo soy ciega Pero cuando los vi Pasar así la foto No caché Nunca que era Karol Con la corona Con el Karol Se ven súper deseables Esa es una foto Que tú te sacas La única diferencia Es que le ponen un filtro Acá no hay un fotógrafo No es una sesión Sí creo, ojo Que es una respuesta Y yo estoy con Gisela Pero más allá de la foto Gracias compañero De hecho creo que esta foto Karol ya la había subido No sé Puede que no sea nueva Pero el texto Tan bonito Se ven en la foto El tema de decir Que sigue el matrimonio adelante Cuando el día anterior Fallon había dicho Mejor me callo Porque incluso puede peligrar Su matrimonio Es una respuesta Pero mírale la mano ¿Sabes lo que pasa? Mira yo te voy a decir algo Michael Yo estoy con el tipo Que cuando uno tiene una relación Es parte Y uno puede hablar De esa relación Todo el tiempo que uno quiera Hasta que uno se muera Porque es parte de ella Yo eso no lo discuto Ni a Fallon ni a Karol El problema es que Palabras sacan palabras Y si Fallon Habla y habla Y habla Tiene que aguantar Que Karol Conteste Ahora cuando le Y para mí Siempre me queda La idea De que ese episodio puntual Que ahora último Le saca Karol Que es el tema del familiar Es algo que a Fallon Le duele mucho Es porque el préstamo Tiene que ver con el papá Exacto Entonces a mí parecer Que Karol Le haya sacado eso Para Fallon Es un tema muy sensible Y muy doloroso Por eso le manda Este recado Pero ahora Tienen que aguantar Que Karol responda Más allá de esta foto También Y que ella fue La que en el reality Dijo que Jan Paul O sea que Karol Casi que acosaba A Jan Paul Pineda Buscando De alguna manera Lo que hace Karol O sea de verdad Es súper fácil El día de pegarle a Karol Pero hay que ser justos también O sea lo que hace Karol Es responderle A las declaraciones Que ella dijo Al interior de un reality De que llamaba Y llamaba Y llamaba a su ex marido O sea que Karol Explica por qué Pero si por eso yo te digo A mí me parece que Cada uno puede hablar Lo que quiera Lo que no estoy de acuerdo Es en la amenaza Yo habría preferido Con lo honesta que Fallon Que habría dicho Lo que le molesta Y en lo que mintió Karol Bueno mintió en esto Y esta es mi versión Que no los deje metidos A todos Y hablando de esto De justicia e injusticia En torno a la figura De Karol Desde hace muchos años Y acá Sergio Me podrá respaldar Que tiene mejor memoria Siempre Yo no tengo memoria Soy Doris Soy Doris Busca Nemo Busca Nemo Callefe No sé cuantito En torno a la figura De Karol Siempre se han tejido mitos Yo hablo de mitos No sé si mitos O realidad En torno a sus relaciones De pareja Ya En torno a lo que hacía Lo que no hacía Entonces Este tipo de amenazas Vienen a reflotar Todo eso Y me parece que es Por lo bajo injusto Sí es verdad Hay un tejado de vidrio Ahí que es postergable Como dice Michael O sea lo que hace Karol Lucero Ahora en la actualidad Lo encuentro súper válido Lo encuentro súper válido Que tenga su pareja Y que se vea seguro Que se va a casar Pero lamentablemente Por atrás Tiene un currículo En torno a ella Que Fallon debe saber Y que seguramente Puede sacar a colación Pero quizás sea más de lo mismo Si tampoco uno Es que no sabemos La amenaza es fuerte Puede ser nada nuevo Pero también La forma en que amenaza Lo encuentro A lo mejor fuera de lugar Porque en el fondo Puede ser cualquier cosa Puede ser desde que Él mismo la está llamando ahora Lo que hablábamos recién O que haya tenido Lo que decía la Dani O que finalmente haya tenido Cosas que nadie sabe Pero es muy difícil Porque todo lo de Fallon O sea lo de Karol Perdón Ha sido tan mal hecho Que sabe todo Es que para no casarse Para no casarse con alguien Lo han pillado de todo Ya pero para no casarse con alguien Yo no sé si soy la única Que le entre línea Pero para no casarse con alguien No sé si a mí la PDI me perdió Te lo digo Oye no sabéis Cómo es el perfecto Pegándose con un látigo Porque te perdieron Créeme que sí Oye el director Créeme que he descubierto Cosas que te quedarías impresionables Así que mejor No No Te descubre cualquiera No me da 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 Mike y hoy les quiero presentar La joya de la que todo el mundo Está hablando Y que incluso la familia real de España La está usando Es la pulsera Armonia Esta increíble pieza Es una oportunidad única Para brillar con elegancia Y con estilo Es que se ve preciosa Julia Oye pero cuéntame ¿Qué hace que la pulsera Armonia Sea tan especial? La pulsera Armonia Está bañada en oro de 18 kilates Además de venir con un tratamiento Llamado e-coating Por lo que nunca va a perder su brillo Y tiene una durabilidad excepcional Pero eso no es todo También cuenta con un broche de alta seguridad Para que puedas llevarla con confianza Tiquitiquiti En cualquier ocasión Me encanta además la traes puesta Oye veo que trae un montón de piedras Y dijes Cuéntame por favor ¿Qué son? Esta pulsera cuenta con 682 cristales de Swarovski En distintos colores, tamaños y tallas Con piedras preciosas genuinas Un rubí, una esmeralda y un zafiro Además estos 12 dijes Llamados charm Cuentan con detalles de alta joyería Que hacen que cada charm sea espectacular y brillante Oye increíble Julia Pero una pulsera con tantos detalles Y acabada en oro de 18 kilates Es que debe ser muy recara pues Julia Porque normalmente hay que comprar cada charm por separado Y tengo entendido que cada uno suele costar algo así como 80 mil pesos Exactamente Michael En el mercado tendrías que comprar cada charm por separado y a un precio elevado Pero aquí es donde entra esta oportunidad única Con la pulsera Armonia no solo te llevas la pulsera sino también 18 charms por solo 349 mil 990 mil pesos Y con la posibilidad de pagarlo en 3, 6 y 12 cuotas Es que Julia este precio está increíble Es que Julia este precio está increíble Ya pero cuéntame La entrega ¿Cuánto cuesta? El envío es completamente gratis No Y como si fuera poco También ofrecemos una garantía de satisfacción Si no te gusta Te devolvemos el dinero Me encanta Esta es una oferta realmente increíble Entonces ¿Cómo puede llevarse la gente esta pulsera? Solo tienen que llamar al número que ven en pantalla Y podrán obtener la pulsera Armonia Con sus 12 charms Con envío gratuito Y la opción de pago en cuotas No dejes pasar esta oportunidad Oye Julita ¿Y si le incluimos a la gente aún más charm? Me parece Michael Dejémoslo en 18 charms entonces Llamen ya y recuerden que si está en la región metropolitana Va a recibir el producto en tan solo 24 horas Y si está en regiones La entrega se va a realizar en un máximo de 72 horas Ponga alarma de algo muy muy importante Atención porque este fin de semana empezaron a circular una serie de videos Gisela De quien dice ser Una hermana Por parte de papá De Camila Andrade Queremos entender El por qué estos videos salen hoy día Queremos entender Qué hay de cierto en esta historia Y Gisela nos pone en contexto Y el contexto es que en Twitter No, Twitter no TikTok Perdón TikTok Pero se viralizó en todas las redes Sí Empezaron a circular dos videos de una mujer 38 años aproximadamente Quien dice ser Super joven Quien dice ser Hija De Del papá de Camila Andrade Papá biológico Papá biológico Que ¿Quieren ver las imágenes? Sí ¿Ya? Sí Para que entendamos un poco Vamos Story time De cómo supe Que soy hermanatra De la Camila Andrade Bueno Para empezar a contar Este story time Contar que soy hija De madre soltera Mi mamá Tuvo una relación Afer O lo que le puedan llamar En esos años Año 84 85 por ahí Porque yo nací en 1986 Mi mamá tuvo una afer Una relación Como decía Lo que ustedes le puedan nombrar En esos años Con un gendarme A lo que De esa relación Afer O lo que le puedan llamar Nací yo ¿Ya? Lo único que sabía yo En esos años Que mi papá Era un hombre casado Y sigue estando casado Por lo que yo sé Y yo soy El fruto de una infidelidad Y así pasaron los años Yo crecí ya adolescente Una vez me acuerdo Que estaba en un restaurante Y me empecé a contar A mi amiga Sobre todo lo que estoy contando a ustedes Que no conocía a mi papá Que me gustaría conocerlo Que solo sabía Que se llamaba Patricio Andrade Rivera Y en la mesa Darla un caballero Me habla y me dice Oye, escuché tu historia Y quería comentarte Que yo conozco a tu papá Él frecuenta siempre El circo Fuentes Gasca Creo que se llama Y porque la hija Está con un joven circense Así fueron pasando los años Ella, yo grande ¿Cierto? Quería conocer a mi papá Siempre tuve la curiosidad De poder conocerlo Cosa que me meto En las redes sociales Y escribo el nombre De mi papá Patricio Andrade Rivera Que cuando tú colocas Un nombre, cierto En Google Te aparecen varias cosas Varias direcciones Entonces me aparece En ese tiempo Que papá de Camila Andrade Visita calle 7 Y de repente yo dije Le voy a mostrar el computador A mi mamá Y que me diga Si quizás Él es mi papá Entonces a lo que yo voy Y le llevo el notebook A mi mamá Y le digo Mamá, mira Yo sé que han pasado Muchos años Veintitantos años Y mira Este caballero Se llama igual que mi papá Tiene una hija Viene en San Pedro También fue gendarme Y quiero mostrarte Las imágenes de él Para ver Si es que él es mi papá Y mi mamá lo mira bien Y cuando el caballero habla Dice Sí, hija Él es tu papá Yo con muchas emociones Muchas emociones Lloré Quizás de emoción De pena igual De pena igual Porque yo pasé Tantas carencias afectivas Cuando era chica Mi mamá Madre se altera dos veces Tenía que salir a trabajar Conmigo Tuvo que trabajar Puertas adentro Y veía y decía Bucha Quizás hubiese tenido Otro futuro No sé Uno Con esos sentimientos En ese entonces No sé si alguien Me puede entender Tantos años que han pasado Nunca Él ha querido conocerme No sé Sabrá de mi existencia No lo sé Me acuerdo que también Le escribí a Camila Una vez Busqué su red social Le escribo Soy tu hermana No sé si tu papá Te contó Hasta el día de hoy No lo ve Igual tiene que ser difícil Porque este caballero Es casado No sé si hasta el día de hoy Siga casado Pero igual tiene que ser difícil Saber que tu papá Engañó a tu mamá Y de esa relación Nació una hija A ver Ahí está la primera parte Del video de Patricia Yo creo que todos partimos De la base De que nadie puede Invalidar las emociones De Patricia Es su historia Y ella puede hacer Con su historia Y contarla cuando quiera Pero me pasa Dani Y te pregunto inmediato A ti Que me choca el momento Siento que Insisto No sé Si Patricia directamente O la viralización De este video Tiene más que ver Con el momento Televisivo positivo Que está viviendo Cami Andrade ¿Sabes lo que me pasa? Yo al escuchar A esta niña Bueno a esta mujer ahora Sí Al escuchar a esta mujer Yo siento que Ella habla A través Del dolor Que sintió Cuando era chica Porque hay una palabra Que me quedó grabada Que dijo Quizás yo hubiera tenido Otro futuro Claro Entonces Eso es súper fuerte Porque claro Ella ve el futuro De la Camila Que quizás tuvo Otro tipo de educación Oportunidades Y ella Por lo que Yo vi el video antes Ella trabajaba En la pesca Ha sido una mujer Súper sacrificada Sí Con una mamá Que obviamente Yo creo que le dio Lo mejor que pudo Pero súper difícil Hacerse cargo De un hijo sola Súper mamá Porque lo hizo sola Súper mamá Yo Quizás hablábamos De por qué Este momento Podrá coincidir Con que ella perdió A su mamá Hace un tiempo Unos años Al que supuestamente La habría criado Y en este momento Y en este momento Se ve sola Con la posibilidad De quizás tener Tres hermanas O hermanos No sé No creo que sea No la juzgo Por Creo que nunca Hay un momento Creo que Te nace Y además Ella ha tratado De buscarla toda la vida Eso Eso Hay una seguidilla De hechos O sea Ella primero Se contacta con el padre Le da su teléfono Para que él la llame No le funciona Le escribe a Camila Andrade Camila no le responde Y ahora que Camila Está en su boom Ella aprovecha De hacer este TikTok Y yo creo que Para hacerse viral Y lograr esa tensión Que al final del día Durante 36 años No ha tenido Vamos a ver Esa parte del video La que se referencia Camila más adelante Pero me pasa Y ojo No quiero que suene A juzgar a Patricia Porque no es lo que quiero Pero yo me comuniqué Con personas Cercanas A Cami Y me dicen Que por ejemplo Ella Cuando salga De gran hermano Recién se va a enterar De esto Claro Porque no tiene Camila no tendría Conocimiento De esta historia Y como si la escribió Como fue Es que probablemente Camila nunca lo vio Es que igual Y también Y también Sergio Estas personas me decían Claro Puedo ir a spam Estas personas me decían Igual Causa extrañeza Que solo se comunique Con la persona mediática Y no con el resto De los hermanos Yo tengo Una persona Conocida Perdón Yo tengo Una persona conocida Que también Le pasó algo similar Y lógico Que la primera persona Que tratan de contactar Es a la persona conocida Ahora Puede ser que Camila Facilidad de contacto Puede ser que Camila Haya leído El mensaje Pero no lo creyó También es factible Que lo haya leído Porque yo tendría que creerlo Así Yo puedo ser tu hermana No sé Claro Y también Sergio Me pasa que Mi papá lo creería ¿Por qué Camila Andrade Se tendría que hacer cargo De algo que hizo el papá? Pero no está diciendo Que saca cargo No ella Es que si yo recibo Ella está hablando del corazón Ella está con un dolorcito Y el momento Es el momento que le salió A lo mejor esta misma conversación O esto mismo Lo puede haber hecho antes Pero le salió el corazón Sí, pero me pasa Insisto No quiero juzgar Pero creo que voy a caer en juzgar Me pasa Sergio Que el video parte Es story time De cómo me enteré Que soy media hermana De Camila Andrade El video no es Story time De cómo me enteré Que el padre que me crió No es mi papá biológico Pero vivir en la oscuridad Todos estos años Tiene atención Tiene atención De esa familia Acá hay un tema Que es súper relevante Y que tú lo has dicho En dos oportunidades Michael Y que tiene que ver Precisamente Con el tiempo Creo yo Sin cuestionar La versión de Patricia Andrade O sea, perdón De Patricia, perdón Por decirle Patricia Andrade Fernández Martín Se llama Andrade Acá Acá Han habido Han existido 38 años Un periodo bastante largo Para ver Entrando Entrar a investigar En 38 años Haber planteado El tema familiarmente Si ella dice Que ahora Después de todo este tiempo Sale de cierta manera A la luz A entregar antecedentes Que son demasiado importantes Tomando en consideración El momento mediático De Camila Andrade Porque si no Es porque El buen momento mediático Claro Porque no es cualquiera Sea bueno O sea malo Hay un momento mediático Porque en primera instancia Todos sabemos Que Camila Andrade Fue como en cierta manera La antagonista De un momento Del mundo de la farándula Súper importante Donde hay tres personas involucradas Donde hay infidelidad Todos ya sabemos la historia Que finalmente ya se empezó A enrelar Como tanto para Carla Jara Y tanto para Kaminsky Pero después Pasa la otra cara La moneda Que eso evoluciona En el reality Donde Camila Andrade Precisamente Empieza a tomar Más Sintonía con la gente Y de cierta manera La empiezan A mejorar su imagen La empiezan a creer más Los antecedentes Que tengo yo Y lo digo con mucha responsabilidad ¿Lo hablaste con Francisco? Es que No, son antecedentes Que están alrededor Del entorno De 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 Hay una reunión Hay una reunión Pendiente De La familia Que está Fuera del encierro Es decir Camila por razones obvias Tampoco le irán a mandar un mensaje Contándole todo esto Porque No se puede Y hay una reunión pendiente Donde hay responsabilidad Que tiene la familia De poder enfrentar el tema Y para eso Se van a juntar Con el padre de Camila Que es un padre Que si bien están separados Él está Está Constantemente Visitando Visitando a su hija Y a su A su entorno Digamos Cuando estaba casado El tema se va a plantear Responsablemente No hay antecedentes Concretos De que esto sea Efectivo Pero también Es importante Tomar la diversión Seguramente A futuro Si es necesario Ver la posibilidad De un examen de ADN Esto último Que digo Del ADN Lo digo Por una cuestión lógica No es que lo vayan a hacer Pero si Hay una Una disposición De la familia De poder enfrentar el tema Por lo tanto Al poder enfrentar el tema Es decir Se habla de responsabilidad Se habla de poder No dejarlo pasar Por debajo Y en cierta manera Darle Asumir Darle oídos A una declaración De una persona Que hasta ahora Es desconocida Es que yo creo Que ahí es súper importante La información Que nos entregáis Sergio Y que tiene que ver Con lo que a mí También me comentan Porque Willy Acá tenemos hijos Yo me voy a ir a los hijos Que al parecer Se enteraron En este minuto Entonces Yo entiendo Y valido Las emociones De Patricia Pero de alguna forma El shock Para un hijo De treinta y tantos años De enterarte Que tienes un medio hermano También es tremendo O sea No es solamente el hijo A lo mejor Hay una estructura familiar Que tiembla Pero creo que es un buen precedente Que se hable de esto Y se vea Porque tanto papá corazón Que hay en este minuto Y tanto hombre Que no se hace responsable Y anda tanta guagua Que va quedando en el camino Creo que es súper importante esto Ahora Yo no sé Con treinta y tantos años Que tiene esta señorita O señora No sé ¿Qué pasa legalmente Con esa situación? Porque ella Ha sido reconocida Un reconocimiento de apellido Fue reconocida Por otra persona Que es su padre Pero su padre biológico Es otro ¿Hay alguna responsabilidad Del padre biológico Hasta cierta edad? No sé No, no En este caso Existe un tema Del apellido Y obviamente Para futuras posibles herencias No es quien le tenga Que pagar una plata ahora Antes que se me vaya la idea Voy a Me voy a colgar De lo que dijiste tú Dijiste Encuentro súper choqueante Que esto Que tú como hijo Te enteres de esta noticia Pero por lo menos Lo que yo entendí En el video Es que ella Sí se había comunicado Con su papá Y su papá Sí sabía De su existencia Entonces ahí No es la culpa de ella Que los hijos Queden choqueados Sino es culpa del padre Al no tener la confianza O no tener la valentía De contarle a sus otros hijos Que ellos tienen una hermana Y con respecto A lo que tú decías Michael Del gran momento de Camila Yo creo que mejor O sea pongámonos En el lugar de Patricia Y seamos un poco empáticos Porque si no la han pescado Durante tanto tiempo Que ahora Camila Esté en su boom Por así decirlo Mejor todavía Porque así agarro mi tiktok Me grabo Y pucha Que me pesquen Sí A ver Yo entiendo eso Y Dani Tu teoría Dani La abrazo Y la acepto Porque tienes toda la razón A pesar de que estoy ahí pegada La abrazo y la acepto Esta vez Porque tenés toda la razón Estoy comunicándome Con alguien Del círculo Del círculo Cercano De Camila Y lo que pasa Es que es súper delicado Porque yo no puedo dar fe De esto Pero qué se diría Pero hay un rumor Que ella sabría De la existencia De esta hermana A mí lo que me dicen Es que ella no sabía Entonces leyó el DM Leyó el DM Yo también creo Que lo leyó Según la fuente de la Dani Que uno también puede hacer Eso leer Y marcar no leído al tío Y queda Se puede Te entregué un buen tip Como ese tema Enseñanos un poquito Como eso de La billetía Ya De partida en configuración De Instagram Ahora uno puede Quitar Que la gente nunca se entere Que leíste su mensaje Eso ya está Ya a ver En configuración Pero es que a mí me llegan A mí me llegan Como restringidos Pero si uno quiere Uno lee el mensaje rápidamente Y pone no leído Al tiro Y queda como que nunca lo leíste Buen dato Manual para los amantes Es ese Ojo porque A ver Hay muchas teorías De información Por un lado A Daniela le está llegando Para ordenar el cuento La información de que Cami Andrade Si estaría en conocimiento O tal vez estaría en conocimiento Por otro lado A Sergio y a mí Que no sé cuál será tu fuente Pero imagino que no es la misma Nos llegaba la información De que Cami Andrade No tendría antecedentes Pero efectivamente Patricia Lo que dice en su video Es que ella se comunicó Por DM con Cami Andrade Más con ella No con el resto De los hermanos Y ahí también surgen Interrogantes Revisemos en palabras De Patricia Como fue el momento Cuando ella Conoció cara a cara Al que sería Su padre biológico El papá De Cami Andrade Venía una persona Venía una persona En sentido contrario Entrando al circo Por la puerta de salida Era el mismo caballero Que habían presentado En el circo Como autoridad Que no recuerdo bien Cómo lo nombraron Y yo lo miro Y yo dije Este caballero Yo lo conozco Y de la nada Así se me prende La ampolleta Y dije Él es el caballero Que aparece en los videos Él es mi papá Y mi amigo Me dice ¿Qué te pasa? Es mi papá El que yo andaba buscando El que yo quería conocer Dame un minuto A lo que me acerco Yo estaba aquí Él un poco más allá Y le toco el hombro Le toco el hombro Y le digo Hola Hola me dice ¿Usted le hago una consulta? Le dije Me dijo Sí ¿Usted se llama Patricio Andrade? Y él me dice Sí ¿Quién eres tú? Y yo así directamente Le dije Yo soy su hija Me llamo Patricia ¿Mi hija? Me dijo así Y él dije Sí, soy su hija Soy hija de Olguita Flores Le dije así Fue lo único que me La única palabra Que me salieron en ese entonces Él me dijo Mira, dame un minuto Tengo que hablar Con cierta persona Creo que en la autoridad No sé Y me devuelvo a conversar contigo Bueno, él habla con esta autoridad Devuelve donde mí Y empieza a decirme Dime cuál es tu verdad Qué es lo que te contó Tu mamá Y todo lo demás Me dijo Bueno, yo no sé De quién me estás hablando Me dijo Porque yo he tenido Varias mujeres Y me dijo Así textual Hasta el día de hoy Me siguen las mujeres Yo dije ¿Qué onda este caballero Tan egocéntrico? Y ahí le conté Lo mismo que conté En el story time De qué año Más o menos De Olguita El nombre Todo lo demás Y él me dijo Que él no sabía De mi existencia Que nunca supo Que mi mamá Nunca fue donde él A decirle que Que estuvo embarazada de él Y eso Que él trabajaba con él Después Lo trasladaron Y todo lo demás De hecho Él me dijo ¿Y tú sabes Quién es mi hija? Camila Yo le dije Sí, cuando usted Lo busque por internet Me apareció todo de Camila No se preocupe Fue la única hija Que me nombró Y se sentía muy orgulloso De ella por lo demás Pero fue la única hija Que me nombró La Camila Bueno, igual me preguntó ¿Qué esperas después de esto? No sé lo que tú buscas Yo le dije No sé Me gustaría recuperar El tiempo perdido Y si se pudiera crear Una relación Entre padre e hija ahora Sería lo ideal Pero solamente Si él quería Obviamente yo no le iba a obligarme Bueno Cuento corto Que él Anotó mi número en papel Que me llamó Me llamó mucho la atención No lo guardo en un teléfono No lo vi en ningún momento Con teléfono Lo guardo en un papel Y se lo guardó Bueno, yo tuve ese número Casi un año Un año y medio Nunca me llamó Nada de eso Acabé de recordar Que cuando nos despedimos Él me abrazó Me dio un abrazo súper Ahí estaban las declaraciones De Patricia De cuando conoce Justamente en este momento En ese momento Hace años atrás Al papá de Kami Andrade Ustedes nos veían Conversar mucho Acá en el panel Porque por un lado Gisela tiene la información De un nuevo video Una nueva respuesta De Patricia A todas las personas Que la han estado cuestionando De por qué en este minuto Sale a hablar Daniel Arángui Sigue conversando Con su fuente Que al parecer Viene a contradecir Las fuentes de Sergio y la mía De que Kami Andrade Al parecer Tal vez quizás A lo mejor En una de esas Si sabía de esa historia Y Kami Andrade Nos tiene un estudio Yo eso me desayuné Lo comenté Porque alguna vez Lo leí Entonces ahora lo corroboré Y la Dani También me prestó ropa Que también lo había leído Por ahí Que la infidelidad se hereda ¿Sí? Sí No acá lo tengo Según la ciencia ¿Ya? Estudio de Michigan Que leí por ahí alguna vez No pero acá en Google dice Según la ciencia Llevas la infidelidad en los genes Las personas portadoras De ciertos alelos del gen De RD4 Son más proclives A engañar a sus parejas Pero es solo una mayor Predisposición a la infidelidad No una obligación Los seres humanos Somos el resultado De la suma de nuestros genes Ahora se entiende todo Dice Te das cuenta Que todos los caminos Llegan a Kaminsky Todos los caminos Para Kaminsky Toda nuestra excusa De nuestros padres No pero sería Por los padres No por los suegros Por Winnie Hasta los piojos Se alpican Permiso No pero viene con Viene con Moñito Y a la Dani Para no tirarnos los piojos Viene con los Moñitos Ah te corriste Ya vamos a hablar de eso Ya ese es otro tema Y vamos a traerle Un nor para la Dani Eso Auspiciado por Auspiciado Auspiciado por Bueno empecemos Ah se enojó Por el principio No Que principio Se hemos avanzado No Porque estábamos hablando Antes de No estábamos cuestionando El tiempo De porque ella Ahora había elegido Dar a conocer Esta historia Si Suena extraño De hecho ya bloqueó Los comentarios Porque yo creo que le llegó Harto gente No 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 Los tenía abiertos Si en el primer video Yo vi que los tenía Y agradecía por el apoyo Activados Bueno Primero que todo Ella dice que Su mamá estaba Tan enamorada De su papá Que el papá se llama Patricio Tengo entendido Y a ella le puso Patricia Ya claro Toda la razón Ya Pero estábamos ¿Está hablando de papá Biológico 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 Está hablando Que la mamá de Patricia Estaba tan enamorada Que le pone el nombre Del papá de Camila A ella O sea Patricia Y ella cuenta que A ver La farándula dura Por así decirlo Primer plano Intrusos Todos esos programas Vintage Más antiguos SQP SQP Ella ya era grande Su mamá existía Y vivía Por ende Si hubiese querido Ganar fama Ganar plata Con esto Lo hubiese dicho Mucho antes Cuando Camila Andrade Estuvo en el reality Anterior Estuvo en un reality En año cero Estuvo en un reality Cuando fue a mi Chile Cuando fue panelista Y también Todo esto se da Producto de que Murió su mamá La persona que lo crió Que su papá También falleció Padrastro No, no Es papá Que le dio el apellido Que la reconoció Que la crió También falleció Y solamente quedó Con una hermana Y le encantaría Acercarse a estos hermanos Conocer a la Camila Cuando salga Y poder Que ellos sepan Que ella existe Toda la razón No es nada más que Ella dice que no quiere fama No quiere plata No quiere nada Solamente tener como una familia Ahora en ese punto Cami Le doy el punto a Patricia Porque efectivamente Hace 10 años atrás Primer plano Secreto a voces La habrían pagado 5 millones 6 millones Porque se sentara A contar que era hermana De Camila O sea podría haber sacado Más plata en otra época Si Donde pagaban En esta época no se paga Fama y atención mediática Si Y que el tema hubiese estado Dando vueltas Todos los días Que ese 6 años Camila Andrade No sé si era tan famosa Como para invertir Esta plata En una de otras No pero en la época En que fue panelista Intruso Era muy claro Es sabroso Yo creo ¿A quién le iba a importar Amigo? De verdad ¿Tú creís que en otra época no? Yo creo que sí ¿A quién le iba a hacer? ¿A quién le importaba a Camila Andrade? Amiga Perdón Con todo En esta te abrazo Mírame Te abrazo Pero te suelto la teoría Y le tienen prohibido matar a Nali Y le tienen prohibido matar a su rostro Y toda la cuestión Yo lo sé Pero Dani ¿Qué? En primer plano hacía notas De que Yendelin Núñez Debía hacer lucas en la botillería ¿Tú crees que no iba a ser? ¿Tú crees que no iba a ser nota De la hermana perdida de Camila Andrade En otra televisión hace 10 años atrás? Yo creo que no era Producto de una infidelidad No Pero por el lado de mi chile Puede ser una buena teoría ¿Cuándo fui mi chile? Sí ¿Cuándo fui mi chile? Ay, sí Mi chile tiene hermana perdida Lo dije 10 veces Lo dice Sergio y Bravo Bravo Sergio Te dije, sí, tienes razón Te estamos haciendo la cama, Gisela Te estamos haciendo la cama Yo ahora lo que sí Le quiero mandar un mensaje A Patricia Ya Mi querida Patricia El amor no se obliga Si tu papá Sabía que tú existías Es mejor Eso dejarlo ir Antes de seguir luchando Por tener quizá una familia que no te quiso Él se lo pierde Seguimos avanzando Y mientras algunas se hacen su vitamina por acá Su hilo tensor por acá Su todo lo que es su Rellenito por acá Rellenito por acá La que pueda o el que puede Tú ya no puedes No, que tire la primera piedra Que tire la primera piedra ¿Qué pasó con Cati Cobalesco? Cati Cobalesco en una de sus últimas entrevistas Nos contó que ella no quería usar ni un tipo de tratamiento estético Y se había aburrido del botox Que ella prefería envejecer Les voy a leer las palabras textuales de ella Dice Prefiero ser una vieja estupenda Que una con cara de cirugía Eso es porque Estaban preguntándole si ella Se haría algún tratamiento estético Lo que ahí confesó Que sí En muchas oportunidades Usó botox Y otros tratamientos Como plaquetas Pero Llegó un momento que se miró al espejo Y dijo Quiero envejecer digna Y ser una vieja estupenda ¿Qué opinan de esto? Me parece fantástico Yo lo encuentro precioso O sea, si yo voy a llegar así Yo jamás Yo jamás lo haría No, o sea, creo que Es súper maravilloso pensar así Sí, yo me pongo botox Hace como un año Usted tiene que botar la cara Está hablando de la Katy Y acá Póngase más No Oye, esa es fe No es que no me duele nada Porque yo me encuentro que estoy Pero maravillosa Tú estás estupenda Y ella también, hay que decirlo Lo que pasa es que hay mujeres Que están igual ya por estar A ver Cuando uno se pone botox Y empezáis a meterte en el mundo De lo estético Antiguamente La gente se ponía botox Y quedaba bien mal La verdad Había como una moda ¿Te acordás? Y cuando La cara de la muñeca Todo es la misma cara Todo sería la misma cara La Dani viene de años menos con nosotras Sí, pero tú le tienes de años menos con nosotras Pero no fuimos la misma Entonces la gente de esa época Cuando empezaron a ponerse botox Yo me acuerdo que llegaban todas así como Con cara de los cielos Suñecosera Y se rellenaban mucho Se rellenaban mucho Con las caras horribles Ahora es cosa de gusto A mí me parece que Envejecer es algo que Obviamente No lo podemos detener No lo podemos detener Que es heavy Pero sabés que también te da otras cosas Entonces yo creo que Gracias a Dios La parte estética también tiene que ver con Vais envejeciendo también de acá O sea, tu corazón Tu alma Uno va creciendo también Por lo tanto veis otras cosas Así que Hay maquillaje Hay crema Hay un millón de cosas Yo nunca he ocupado No sirve nada No sirve nada Esa cosa No pierdo hace tiempo Yo estoy viejo Yo no ¿Usted se pone cremita? No, nada O sea No Póngase No, no No tengo nada Hombre superado Sí, no, está bien Pero vaya a eso por ejemplo Oye, perdón Perdón Pero hay muchos hombres Que últimamente Se están pegando su estira El otro día vi un caballero Que yo conozco hace años Horrible Y parecía el hermano chico Y yo dije ¿Qué pasó? No, el día que uno Que era el 13 Estaba terrible Y estaba en la tele Yo creo que todo en exceso Es malo Yo creo que uno se tiene Que cuidar De una edad Que no se te empieza a notar Yo empecé a usar botox Desde los 30 años ¿Y qué pasó? Estoy estupida ¿Y qué hay? ¿Cuánto viene la demanda ya? No, yo soy súper a favor Yo soy súper a favor De los tratamientos estéticos Porque siento Que más que quitarse la edad Uno con los años Al marcar las líneas de expresión Te vas poniendo con cara de cansada Y hasta la tibia pregunta Uy, que estoy ojerosa Tú dormiste mal Entonces uno no se ve bien Siempre yo Yo todo el mundo Que conozco La llevo A ponerse No Espérame Que hay un punto Que también hay algo ahí Que tiene que ver Claro Nosotras lo hablamos A ver Nosotros trabajamos en televisión Por lo tanto Tenemos canje Y gracias a Dios Con buenas clínicas de estética Entonces te ofrecen muchas cosas Ay, hazte botox Hazte esto Bueno, uno va eligiendo Pero eso independiente de eso El mundo real Las mujeres que están en la casa Y todo el mundo No tiene tantas esas opciones De hoy sí me voy a poner esto Y te preguntan Oye, me pongo acá y acá La verdad es que yo creo que Te lo digo en serio Yo creo que envejecer Es heavy Estoy con la carga Es heavy Pero también hay una parte Que tiene que ver Como con la aceptación ¿Cachai? Por ejemplo Yo tengo acá Este ¿Cómo se llama? Más o más o más Pero por qué tenés que aceptar Que te está oxidando Quiero decir mi opinión De que déjame terminar Esto que no sé cómo es Surcos Nasogenianos Nasogenianos Yo los tengo marcadísimos Y en televisión Se me ven Heavymente marcadísimos Y les digo algo Yo cuando me Yo no me puedo ver El programa Porque de verdad digo Cómo se me ha caído Este lado de la cara ¿Cachai? Porque la cara Se te va cayendo Porque es parte Del proceso Ya, pero hay una máquina Que se llama No, no Es que sabés que Bueno Dani ahí está tu opinión Pero yo considero Que uno tiene que hacer El proceso también De mirarse al espejo Y decir ¿Sabés que? No tengo 20 Claro No tengo 20 Cuando yo veo Me pasa mía Cuando yo veo mujeres Que tienen mi edad O muchos o más Pero tú tenías El beso cuerpo Y que se hizo todos los días A ver, yo tengo este cuerpo Porque yo hago deporte A los 13 años ¿Cachai? Soy independiente Yo estoy hablando En general Y todos los días Entonces no es gratis ¿Cachai? Entonces pero el punto es Cuando uno no se ve bien No se encuentra Y se mira al espejo Y está ahí todo el tiempo Pendiente De que está ahí envejeciendo Es terrible Porque el foco Lo tenés ahí ¿Cachai? Hay un dato que no es menor Habla con mi psicóloga Y eso no va a parar No se va a detener No sé, tú estás a favor De que la gente Se haga su margen Yo estoy a favor De que la gente Sea feliz Y que se ame como es No más Hay un dato que no es menor Y que tiene que ver un poco Con ir un poco Con la máquina del tiempo Si nosotros recordamos Las teleseries De los 2000 De los 90 De los 90 2000 Habían dos mujeres Que no ocupaban maquillajes Y eran preciosas Una Una La Sandra La Sandra O'Raya Porque el ácido Tenemos que tener claro Que son distintos El ácido rellena El ácido sería para rellenar Los surcos Que en la Carlita Le molestan Las ojeras Que hablaba la Dani ¿Tú qué estás hecho? Yo me pongo Botox ¿Ya? Que ya parece que no me queda No ¿Cómo que no te queda? Bueno Entonces sí ¿Qué no te hace? Me hago el pregunta Como cuatro meses dura Y lo otro Yo como fumo Cigarro O va a ver Se te marca Se me marca acá Y me relleno acá Con ácido hialurónico Pero es lo único que me hago Y limpieza de cutis Todas cosas así Pero es verdad Que hay La cara de Sergio Un poquito No me pongo así Las bocas gigantes Pero también tenemos Que hay gente Que de verdad No pero hay gente Que de verdad Yo creo que exagera Con el uso De estos productos No está lleno Hay gente que exagera Y es evidente Hay cosas Aprender la tele Y mirar a las personas Que están llenas de votos Bueno a mí me encanta Exagerar Y cada uno es feliz como quiere Yo les voy a contar Todas las cosas que me hago Yo me he puesto Tenemos tiempo Yo me he puesto Espérate Antes que partáis Señor director Podemos llegar hasta las nueve y media Yo siempre he sido linda Lo que pasa es que Uno se puede poner lo que sea Pero cuando uno es fea Es fea Y cuando uno es linda Como yo Voy a ser linda toda la vida Una cosa Hay gente que era muy fea La voz y la vista de ser Dani Hay gente que no era graciada Y con todo el tratamiento Que se ha hecho De otra persona Yo de los 30 años Estoy parando Yo estoy parando Mi proceso De oxidación Del cuerpo A ver Deme un segundo Para poder entender Muy bien Como usted ¿Cómo usted ha parado El proceso De oxidación De su body? Me quedando Año para los 40 Y mira como estoy Mira ¿Qué sucedió Con Pamela Díaz? Ay Vamos a seguir En el área De las actitudes Más o menos Violentas Y justamente Actitudes que Los televidentes Van denunciando Porque Según el último informe Del CNTV Televidentes Nuevamente No perdonan Así ha titulado Distintos medios Entre ellos Los amigos De Página 7 Que vamos a revisar Algunos pantallazos De cómo llevan esta noticia Televidentes Nuevamente No perdonan A Pamela Díaz Suman 63 denuncias Al CNTV Tras pelea De Pamela Díaz Y Oriana Hay que decir Que estas denuncias Por lo general La gente habla De comillas Se normalizan Y promueven Comportamientos De odio Violencia Discriminación Bullying Y malos tratos Entre sus participantes Incluyendo Gritos Agresiones Físicas Y verbales Hay que decir Que el que lleva El primer lugar De estas denuncias Es el reportaje Informe especial Nuestros niños trans Un reportaje En lo personal Que encontré Horrible Y que supera Ya más de 3000 quejas De la gente En sus casas Y después sigue Justamente Gran hermano Por una actitud De Manuel Uno de los televidentes Les quiero plantear Acá Ya hemos hablado En distintas instancias De Pamela Díaz De sus actitudes En Tierra Brava Y ahora de sus actitudes En ganar o servir A raíz de esta pelea Con Oriana Donde no era tan Mantequillero El cuchillo A menos que la mantequilla Esté muy dura Pero tampoco La amenaza directamente Con un cuchillo Yo más allá de Si es o no violento Porque al parecer En eso es difícil Que lleguemos A un acuerdo Quisiera plantear Cuánto le sirve O le resta A juicio de ustedes La participación Y los conflictos De Pamela Díaz Dentro de los reality show Para su vida Completa Diaria Yo creo que a ella No le ha restado En absolutamente nada Claramente Es diferente Es hacer un reality Participar en un reality Y a la vez Ser conductora De el mismo canal ¿Cierto? Y tener por supuesto La tribuna De poder decir Todo lo que tú quieras Defenderte Si es que alguien te ataca O no Pero independiente de eso A mí me parece Que El tema del cuchillo O otras cosas Los realities Son Ultra Ultra Nocivos En el sentido de que Hay bullying Las cosas que tú Acabas de nombrar Realmente Si uno las mira Desde que esto Fuera una realidad Sería espantoso Si lo llevas al exterior Sería muy violento Exacto Entonces Ahí hay un punto ¿Cómo la gente entonces Mira un reality? Tú miras un reality Yo que tengo 46 años Evidentemente Yo un reality Ni lo miro Pero 46 Sí Pero mis hijos Por ejemplo Y ahora ¿Sabes qué? Hice el hincapié Porque esto no es la pauta No lo pensé Pero mis hijas Creen Que Oriana Es así Creen que Porque ellas me hablan De las niñas reality Que yo Ellas me hablan De ellas Como Hoy no Yo la quiero Hoy no Yo la odio Hoy no Entonces De alguna manera En estos cerebros Que están chicos todavía Por algo Son niños O adolescentes Porque adolecen De cosas Es súper heavy A mí personalmente No me gustan Los contenidos De los reality Me desagradan Profundamente La pelea de Oriana Con Pamela La encontré Pero insoportable O sea La vi Porque teníamos que comentarla Porque sinceramente Nadie puede gozar Viendo eso Y a mí me extraña Habla por ti Me extraña Que haya gente Por supuesto que hablo por mí Me extraña Profundamente Yo entiendo Lo que significa Un reality Lo entiendo Pero yo no lo comparto Personalmente A mí no me gusta Y no me parece Que la Pamela Igualmente Haya agarrado un cuchillo Lo haya hecho así Que es muy diferente Evidentemente A tomarlo Pero igual Esto es súper personal Yo creo que la Pamela Es un personaje Tan importante Hoy día En televisión Para la televisión Porque se lo ha ganado Porque se lo No si yo no estoy Si no está en discusión No si te estoy complementando Ah no es mérito O sea Sus méritos Los tiene todos Y o sea Increíble como la ha ido En su vida Y ella lo que Se lo propone Lo hace Entonces Es una mujer Que tiene tal poder Hoy día Que entonces Para qué Digo yo Aunque no le No le reste Igual No es una buena imagen ¿Me cachai? No es algo lindo No es suma No Es enojada Con una mina Que está totalmente descontrolada Que es otra descontrolada Como Oriana Entonces ¿Para qué? Digo yo Yo creo que en ese minuto No haces este análisis Que lo haces en frío Básicamente Cami Si no Es que hay un poco De realidad Dentro de los realities Pero tampoco tanto Hay personajes Que los escogen Porque ya más o menos Tienen una personalidad Por ejemplo En el caso de la PAME Que es súper confrontacional Y eso sirve Para un reality Pero también es cierto Que a uno también Le dicen más o menos Qué es lo que tiene que hacer Y cómo comportarse Cuando uno está En esta conversación De negociar Con un canal Para firmar por un reality Y te lo digo Porque a mí me pasó Yo sabía perfectamente Por qué me habían llamado Y qué era lo que Al final del día Querían que sucediera Con mi figura Dentro del reality Que no funcionó Que era juntarme Con mi expareja Y él se negó Entonces yo creo Que ahí fue cuando Yo ya Obviamente ya no tengo Esa como importancia Desde el inicio Y a lo mejor Eso gatilló mi salida Yo no lo sé Pero claro que sabemos Desde un inicio Para qué nos llevan ¿Cachai? Entonces Claro La Oriana Tiene una personalidad fuerte La PAME Tiene una personalidad fuerte No sé cómo será Cuando las figuras Son televisivamente Tan grandes Como ellas dos Pero cuando uno Es más Menos conocido Etcétera Si te van dando pistas De cómo ellos quieren Que tú te comportes Dentro del encierro Sergio lo veo ahí No sé Dani No sé Dani Cómo fue contigo Viste que incómodo Estar al medio Viste que incómodo No, que me he dejado así Porque voy a conversar Para allá Le quiero preguntar a la Dani Porque también Claro, tú entraste Tierra brava Claro, no sé cómo Fue en el caso tuyo Siendo que tú Igual tú eres mucho más conocida Yo entré más pauteada que nadie Entraste pauteada Yo entré súper pauteada Sabía perfectamente Lo que tenía Lo que uno tenía que hacer Pero ¿Por qué te lo dijeron? No, obviamente Si uno ahí va a trabajar Uno no se va a hacer conocida La PAME no va al reality Para hacerse conocida Como si pasa con los chicos de nene Tú ahí vayas a hacer contenido Y no solamente Te dicen antes Sino que ya tienen Ya O sea De repente X Un día X Te dicen ven Te sacan al costadito Te apagan el micrófono Y te dicen Oye necesito que actives esto No sé qué Al Fabio le dijeron Al Fabio le dijeron Necesito que saquí a Jonathan Necesito que saquí a este Entonces las competencias Necesito que voten Las votaciones ¿Y hay algo de realidad En ese reality? Está todo arreglado No, no O sea hay cosas de realidad Que son como Situaciones que pasan Pero cuando se tiene que hacer Un contenido Que la PAME Eso es lo que va a hacer Un reality Claramente ya sabe Y como Ya lo tiene hasta estudiado Pero ese punto Pero ese punto Ustedes vieron ese matrimonio Ustedes vieron ese matrimonio Porque tú con Mateucci Era falso No, si eso lo sabía Y no pasaríamos de Gil Si pensábamos que era real ¿Y el anillo? ¿Qué pasó con el anillo? ¿Te quedaste con el anillo? Era de oro Obviamente Pero ese lo pagó ¿Es la producción? La producción Yo estaba buscando la lista En Falabella Bueno, esto tampoco Un misterio de lo que estamos Hablando con la Dani Porque yo vi una noticia Donde la Julia Fernández Si no me equivoco Y creo que fue ella Subió una historia Donde decía Que a ella le había gustado Otra persona Pero que no Porque a ella La habían llevado Para jotearse a otro Entonces eso no le empezó a gustar Que al final del día Ella dijo que se sentía pauteada Ella quería con Camila Pero no le servía la producción Entonces tampoco Lo que estamos diciendo con la Dani Es una gran revelación No sé Ella ya lo dijo antes Que esto estaba Pauteado Entonces para qué existe un consejo Entonces para qué existe un consejo Digo yo Dios mío Nacional Para qué Si en el fondo Se emiten programas Como un reality Pero esticar la lista Los límites O sea Estuvimos hablando Espérate Es que es raro Porque mira Estábamos hablando de Que la Renata Bravo Fue agresiva Y ahora estamos hablando De un reality En el cual De verdad Todas las acciones Que se ejercen en un reality Son Bueno Cada uno toma Pero al ratito Estamos todos tomándonos un café Muertos de la risa Eso son Pero nosotros que somos grandes Pero los niños No nos ven Entonces Los niños ¿Cómo estáis Un reality Empieza a las 10 de la noche Cuando los niños Tienen que estar durmiendo El reality no es para niños Por algo se da después De las 22 horas Y cada persona El reality No tiene que hacerse cargo De la educación De los niños Eso es otro tema Mala suerte Porque tenés que bloquear La página Pero si me pasa Y es interesante La comparación Que tú así Con el tema De Renata Bravo A mí me pasa Y no sé si Sergio lo comparte Que yo Tal vez porque estamos Más metidos En el mundo reality Yo siento que la gente Que es seguidora De los reality Sabe entender Que el reality Más allá de que sea O no pauteado Porque Gran Hermano No es pauteado Es show Y tú evalúas Y lo he conversado Con varios fanáticos Del formato Como que evalúan Que lo que pasa ahí Está mal No podemos normalizar Ciertas actitudes Pero entendemos Que afuera En un contexto real No actuarían de esa forma Creo que ahí está La diferencia No sé si es muy subjetivo De mi parte A Pamela Es el segundo reality Que le sucede lo mismo Sí Michael dice Pero Pamela no ha perdido nada Al contrario Solo ha ganado Sí Yo no sé No sé si es tan subjetivo De la parte de Michael Porque creo No porque te digo Que a lo mejor Mi visión es muy subjetiva Al contrario Te voy a lavar Michael Porque si alguien Que sabe de reality Es Michael Aunque no le paguen Aunque no le paguen Aunque lo haga gratis Qué ordinaria hablar Pero me pagan No, no, está bien Pero si alguien de reality Sabe es Michael Y en esa pasada Yo recuerdo el episodio Número uno De este programa Que parten Y que fue muy burdo Donde aparece una imagen Primer por capítulo Imagen Oriana Marzoli Gara Calderola Gara le dice Hola, hola Oriana ¿Cómo estás? ¿Por qué me decís Si tú te hiciste ahora? No, mira Ya hice Porque era tan pauteado Todo Que ahí uno dice Ok Miren Les voy a decir algo A la gente Para que tengan cuidado Y ahora haciendo eventos juntos En los subemercados En los subemercados Hay gerentes Que tienen plata destinada Para los mecheros Para el robo de hormigas Para los que nos roban la carne Para todas esas cosas Y esa plata Esa plata está guardada En los subemercados En los realities Hay plata que está guardada Para pagar las multas Del Consejo Nacional de Televisión Porque Si tienen que hacer algo Que tienen que atentar Contra la dignidad A las personas Tener vocabulario Más allá del tradicional Agresiones psicológicas Agresiones físicas En algún momento Eso lo tienen considerado Para pagar Yo les garantizo Que esta pelea De Oriana Marzoli Con Papela Díaz Fue asusada Por el director De este reality Que es Ignacio Corbalán Que ese cuchillo Que estaba ahí Lamentablemente Estaba justo ahí Y era un cuchillo De verdad Que hay una imagen Por ahí dando vuelta Que la tiene acá Producción No la puedo mostrar No la puedo mostrar Por horario Pero es un tremendo cuchillo No tienen ni filo Su cuchillo Pero más allá de eso No nos sorprendamos No nos sorprendamos Que van a pasar Situaciones similares a esta A futuro En todos los realities Que vengan Porque ese es el contenido Es un reality show Y lamentablemente Acá hay un reality Que es mucho más agresivo Que el otro Porque uno si está pauteado Y el otro no O sea gran hermano Yo no lo veo tan pauteado De tener directrices Pero no tan pauteado Como si el reality Canal 13 Que como dice Hay algo que no quiero dejar pasar Que la Carla dijo Y que tiene mucha razón Si todo fue tan pauteado Si todo fue tan planeado Tan incentivado ¿Por qué Pamela Díaz Se enoja Cuando Oriana Escribe en su Instagram Que supuestamente Pamela la habría amenazado Con este cuchillo Y anuncia acciones legales Porque la acusación es falsa Porque por lo que cuenta Pamela Díaz La acusación que hace Oriana Marsoli Es completamente falsa Por las imágenes que vimos La acusación que hace Oriana Marsoli Sería falsa Y digo sería porque La pelea está editada Entonces bajo esa lógica Una cosa es que a mí me digan Sabéis que entra este juego Peléate con tal persona Ese es tu objetivo Y otra cosa es que después Esta persona salga A inventar Que yo casi Que quise Cogotearla No sé Acuchillarla Y creo que bajo esa lógica Es que Pamela Piensa establecer Acciones legales No sé si estoy conversado Con ella de ese tema No es un tema Que hablemos mucho Con la PAME Tenemos cosas más interesantes Que hablar Pero sí Siento que si una persona Dice que tú La amenazaste Con un cuchillo Es que tú tomaste ese cuchillo Y la amenazaste Con una arma blanca Es una acusación grave Es diferente Es diferente Que quizás la PAME Haya estado cortando Un pedazo de carne Y le dio rabia Una cuestión Y agarró el cuchillo ¿Cachai? Pero no es que se paró Y le tiró el cuchillo encima Otra cosa es que la haya saltado Son cosas diferentes ¿Cachai? Sí Yo creo que tiene que ver Con la intención De por qué tomas el cuchillo Que no le beneficia Yo creo Aunque finalmente No le restó Porque la Pamela No ha restado para nada Sino que ha sumado Sigue todos sus anuncios Publicitar La Pamela Al revés Yo creo que tiene Muchos beneficios Y esto es parte Del show que hace ella Tiene un montón de marcas Que están a su disposición Que trabaja para ellas Es animadora De un programa De un canal Importante en este país Es la reina De los realities Porque todos sabemos Que Pamela Díaz entra en un reality Y es el rating Y todo gira En torno a ella Y más encima Le pagan sumas Por entrar a esos realities Que no le pagan a nadie Así que felicidades Pamela Sigue así Es ganadora Es una ganadora No pierde Por mi lado Ya estamos de regreso En este día martes Y hay cosas que sorprenden Como las declaraciones De Michelle Carvalho En relación a Alexis Sachs No todos se acuerdan De que ellos tuvieron Una relación Yo me acuerdo Perfectamente Y duraron Harto tiempo Lo que pasa es que Había quedado como Que a uno Se le empezó a olvidar Porque han pasado Muchos años de eso Pero ellos En algún momento En el programa Con Pamela Díaz Dijo que vivieron Que vivieron casi Cuatro años ¿Tanto? Sí Sí Y vivieron muchas cosas Juntos Ella Viajó Mucho con él Vivió Conoció a todas las señoras De los futbolistas Y contó hartas historias Bien sabrosas Y bien personales Que vivió con Alexis Sánchez Así es Como por ejemplo Que le regaló el perro Así es Porque resulta Que esos perritos Que nosotros vemos ahí Alexis Que siempre anda con Un verillato Sí Esa es la ¿Cómo se dice? Raza La raza La raza Es Golden Retrieve Son Golden Que ella buscó Específicamente Uno blanquito ¿Cachai? Porque los Golden Son por lo general De estos tonos cafecitos Es blanquito Son como castaños El que le regaló Michelle Porque ya Ellos vivían en Barcelona En esa época Michelle estaba modelando Alexis Sánchez Estaba jugando En el Barça Y Michelle Lo importó de Sevilla A Humber Que en esa época Se llamaba Panda Lo importó de Sevilla Le costó como 1500 dólares Ah mierda Creo que cuando Michelle llega No es tan fácil Cuando Michelle llega Con el perrito Se da cuenta Que Alexis había Comprado otro No No Y nos ve ahí Chiquitito Y le dice Lo siento Ahora te vas a tener Que quedar con los dos Y por eso Tiene dos perritos Y por eso Tiene dos perritos Y espérate Lo interesante De esta historia Bueno No sé cuál Pero Tiene dos perritos Hasta hoy Esos dos perritos Están con Alexis Sí pues Atom y Humber Humber era Panda Que es el que Le regaló Michelle Y Atom Es el que cuenta La Dani Que en el fondo Lo fue a buscar Y Michelle llega Con una cajita Con el perrito adentro Le abre la puerta Y Alexis Porque Alexis Hace tiempo Que quería esa raza Entonces Alexis Está y le dice Mira lo que fui a buscar Y la Michelle Así como No me está hinchando Sí mira Y Alexis le dice ¿Y qué tenía en esa caja? Mira No nada Y ahí estaba El perrito blanco Que se llamaba Panda Y Alexis al principio Lo que contaba Michelle Es que Alexis al principio Era como O Michelle pensaba ¿Cómo se va a quedar con dos? Tanto ataba Alexis le decía Vamos a quedar con los dos Pero dice que al segundo Los dos perritos Conectaron tanto Que era ya Chao Son hermanos Imposible separarlos Ay que lindo Pero fue el mismo día En el mismo momento Y Michelle no ha recibido Ni uno por todos los comerciales De Ay no Y después Alexis hacía ¿Cómo se llama? Publicidad Sí Por eso Michelle Siempre ha deseado Así como hoy Me podría dar un porcentaje Claro Un poquito Un poquito del Oye A mí lo que me llama la atención Es como La memoria débil Porque hasta a mí Se me había olvidado Que ellos habían tenido Una relación Y que le había regalado A uno de sus perros Igual fue una relación Súper oculta No fue una relación A viva voz Ni que fueron portadas A una revista Bueno pero Todo lo de Alexis Sánchez Siempre fue así Recuerden que una vez Le sacaron una foto Y un dos Sí Que fue de las focas A un evento del Barça Exactamente Un evento Y le sacaron una foto Pero ella La Michelle cuenta Que estuvieron aproximadamente Cuatro años Y que Alexis Le exigía a ella No trabajar Pártame la base Que en el fondo Que es por eso Que ellos se separan Y no continúa la relación Eso dice la Michelle A mí también Me exigieron lo mismo Que le exigían Adivina lo que elegí Es que obvio No trabaja Felipo No trabajó más Lógico Pero ella Claro Ella dice que no Y que también Ella tenía que dejar Ojalá De trabajar en Chile O sea que se tenía Que ir con él Es que Michelle Además estaba desfilando En esa época En España Así es la conexión Ojo Cuando Michelle dice Que más o menos Cuatro años Es No es cuatro años De pololo Es como dos meses Terminamos Y qué sé yo Y a Michelle Se le olvidó contar Una parte Porque uno de los Quiebres más grandes Y esto es público De hecho ella Lo contó en una entrevista Uno de los quiebres Más grandes De ella con Alexis Creo que Ya el penúltimo Es cuando Una chica reality De nuestro país Rubia De pelo largo ¿Se acuerdan De Melina Figueroa? No Sí Ya Melina Se contacta Con Michelle Carvalho Para decirle Que está En algo Con Alexis Sánchez Es que es muy feo Y ahí Michelle Carvalho Se entera Y es como Es el término Más importante De ella Con Alexis Sánchez Más allá De renunciar A la pega Y todo Claro Había un tema Pero en el fondo Ella se enteró Por la otra persona Que se la estaban Jodiendo con Juli Pero que tú me dices Que mira Estamos viendo Esa es la fotografía Con Michelle Y Alexis Tú me estás diciendo Que no le era fiel Juli Pregunta a la carita Ay ay te sorprende Me estoy desayunando Con esto Mi Alexis no Que la esposa De los futbolistas Sabemos todo Y sobre todo en esos años Bueno la Yo de ahora Pero la carita De los futbolistas No Pero sabemos todo Con quien pinta Con quien hablan Con quien no hablan Por qué te está molestando Y con quien pinchaste Te escribió Alexis Sánchez No sé Pero bueno Ya te voy a decir Hay un rumor Entre una copucha Entre la esposa De los jugadores Que Alexis Le mandaba mensajes A una morena sabrosona Que en ese tiempo Participaba Morandé con compañía Morena sabrosa ¿Quién? Glendio Rosado Te escribió Glendio Rosado Navale ¿Tiempo? Bailaba así Mira Blanquita Nieves Yo no bailaba ¿Tú no bailabas así? Ah, carnavalero Carnavalero ¿Te escribió Alexis Sánchez? Cuente 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 la verdad Carna Eras tú Es que estos niños En esa época Porque eran niños Porque para mí Es un niño Dejémoslo claro Sí En esa época Existía el Facebook Y entonces te escribían Por Messenger Y claro Él me escribía Pero lo que pasa Es que yo En una época Déjame No, jamás No Yo me separé Y me vine a Chile Y yo me fui a ir a Perú A Máncora Y me vine Y empecé a trabajar En ese cupé Y ahí este niño Me escribía Es que un niño para mí Es que te dijo Hola tía Hola tía Hola tía Me gustaría invitarla Hola tía ¿Cómo estás? ¿A qué estaría conmigo? ¿Puede? Pero que se lo hacía No me acuerdo No me describía No me interesaba No era del tipo mío Pero me escribió Varias veces Hola tía Me da el teléfono Melina Figueroa Me da el teléfono No No consigue el teléfono A su compañera Pero como A ver Espérate Alexi no Un niño Tiene cuánto años 38 Me imagino Me imagino Como a Alexi Le debería haber escrito A muchas mujeres Creo que hasta La Claudia Schmidt También le escribió Era como típico eso Que te escribían Pero no significa nada Ahora es verdad Eso del Facebook Porque Alexis Sánchez Tiene 35 años ¿Y qué? Lo de Michelle Carvalho De hecho Las primeras luces Es porque se filtran Se filtran Unas conversaciones De Facebook De Michelle Con Alexis Sánchez Y ahí era como Toda la conquista Por Facebook Y yo me acuerdo Que yo leí Esas conversaciones Completas Y Alexi era bien Pasional Y le mandaban El tin ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que había Como un botón Que era como un tiritón? Es que ese es el messenger Acá en Facebook Era lo de Michelle La conversación directa Por Facebook No, era como pasional Claro, lo que pasa Es que Alexi cuando me escribí a mí Por ejemplo Es distinto hablarme a mí Quizás hablarle A una chica Porque yo era Carla Valero Igual yo ya era con Súper, hiper conocida Y de verdad Entonces Y él era chileno, chileno Era como Como que Hola Carla Como que tú podías decir Ah, hola Alexi ¿Me cachai? Pero no es lo mismo Que un X a un X ¿Qué le contesté? Yo no Pero imagínate Le mandó una fotito así Sin ponera Yo igual Como a mí me gusta el fútbol Y en esa época Yo empecé a seguir a la selección Porque yo empecé a trabajar Con ¿Juego a un Colo-Colo? No, porque yo empecé Yo empecé a trabajar con En TVN Entonces me tocaba Seguir a la selección Pero en la época de Marcelo De Bambam De esa época ¿Y Marcelo Cachureo? Yo sé que de Marcelo Cachureo No, Marcelo Sala Por eso Alexi Para mí una guagua No, Marcelo Cachureo Bambam va a cumplir 60 ¿Cómo 60? Sí, po Sí, va a cumplir 60 años ¿Cumplir 60? Sí Sí Está súper bien Está increíble Se pasó Tiene 50 Sí, po No, pero le falta Va a cumplir 60 En algún momento No voy a decir Tiene 55 Pero va a cumplir 60 Tiene 57 Ya, pero le faltan 3 años Por nuestro director 3 años por los 60 Pero Juli Tiene 57 años ¿Ustedes podrían creer Que está cerca de los 60 Bambam? No Imagínate que me ha pasado El tiempo Alexi Una guagua Usted le decía ¿Qué quiere sobrino? ¿Qué quiere? ¿Hay alguno deportista? No, yo no estoy ni ahí Si siempre que me voy a hablar No, no, te estoy preguntando Si tú estabas ahí o no Te estoy preguntando Si él te hizo una invitación directa Sí, directa ¿Y para qué me va a hablar? No, pero por eso ¿Para preguntarme el teléfono de la Claudia? No, pues lógico ¿Y ahí cómo lo cortaste? ¿Cómo se corta la gente? ¿Cómo no estoy nié? No quiero saber ¿Y no te has siguió insistiendo? No No, sí Me llamó un par de veces Y ahí le conté Sí, sí Me llamó ¿Por qué no puede ser amiga de él? Me llamó Me llamó porque acuérdate que te llamaban Tú podías llamar a través del Facebook Por el Messenger Que sonaba, ¿te acordás? Que era como un call Una cosa tenía ¿Un call? Sí, pues ¿Ya? Sí, ¿te llamó? O Skype, no sé ¿Cómo te dijo? No sé ¿Cómo te dijo? Pégale chico de copillas Pégale chico de copillas Pégale Playtation ¿Te gustó la foto de mi espalda? Qué malo, Mau Qué joder No, pero te digo algo Toda la buena onda Pero no Yo nunca di Nunca yo daba señales Ya, pero ni siquiera para mí ¿Qué buen forro que tiene, eh? No me gustaba, no están ahí No, no, no Por eso ni siquiera Lo que me gusta voy Lo que no me gusta no voy Me parece De los mismos creadores de Una cosa es otra cosa Y otra cosa es otra cosa Exactamente Llega a lo que me gusta voy A lo que no me gusta no voy Excelente Ahora, Alexis era picaflor No fuiste la única Muchas más recibieron mensajes ¿Y tú dirías Figueroa, Caceli ¿Te despidió alguna vez? Zapito Livingston Una señal de humo para la junta No, no, no No, no No, no No, no No existía Facebook No existía Facebook No existía Facebook No existía Internet No existía Internet No existía Internet Uy, ¿qué fue eso? A los argentinos Los batituda ¿Cuáles eran los de verdad? Los de mentira ¿Alguna? ¿Qué abocadrides? Se picó la ni la cuesta Los de mentira A ver, Dani Para mí los futbolistas chilenos Para mí los futbolistas chilenos De verdad Son Los que ganaron la Copa América Son la generación nueva No, pero ahora De estupendos Hay un argentino Que es muy, muy mayor Que a mí Funteto me encanta ¿Cuál? ¿Cuál de todo? Y es grande Tiene como 60 y tanto ¿Quién? Boico ¿Cuén? Boico Ochea Ah, Quiero de Argentina Lo tuve en mi casa Hice un programa con él Para Argentina Y es Minísimo Y tiene 60 Me invito a un programa De él Para Argentina Si me invito a un programa De él para Argentina Grabamos todo el día La mamá Está cayendo un poco Amigo Es que tú te mueres Lo que ese hombre Es un hombre de 60 años Pero Increíble Yo le dije Que te mantienes bien Y me contó Que incluso tenía un chip Que se ponía un chip de hormona ¿Cómo? ¿Voy Cochea? Ah, eso existe ¿Voy Cochea? No sé ¿Voy Cochea? ¿Voy Cochea? ¿Voy Cochea? ¿Voy Cochea? No quiero casi Sí, de repente nos comentamos cosas Oye, es bien guapo Sí Sí ¿Pero qué se llama ¿Qué se llama? ¡Dújenlo! Él Hola, hola ¿Qué es tú? ¡Mento! ¿Qué es tú? Toda esa camada de hombres Era listo Impactante ¿Se parece a Lexi? No Amiga, te estoy hablando Que era un metro y noventa De hombre Un metro y noventa Ahí no se parece a Lexi Mira Un metro y noventa Regio, regio, regio Pero pelo ahora Es de la época de Batistuto Ahora, la sonrisa es media de Farca Es que ahora sí Sí Sí, hay una foto que se le ve Pero el piano Así, el teclavo Sí, como que tiene más piezas que Canilla lo vieron hace poco Estupendo Pero bueno Martín Palermo Estuvo acá en Chile Bueno, Martín Palermo fue de té Tengo Tiene cualquier teclavo No, pero ahí está mal Cualquier teclavo No, pero estupendo Pero ahí se ve mal En esas cosas No, pero estupendo ¿Qué pasa si lo con lo de los dientes? Las carillas no tanto Ah, no son naturales Yo tengo carillas No le hagan caso a la Carla José Ocho Oye, pero las tuyas a ver Se ve naturales Un hombre de 60 años Con esa dentadura Lo que pasa es que la gente Comete el error De cuando se pone carillas O cosas así Se ponen como esos blancos Tizas ¿Pero las tuyas colocaste? No Ya, importante Y los dientes de abajo Ponte tú son míos Entonces Se ve el mismo color que hay dientes Sí, pues Se ve naturales Todavía no son tuyos O sea, son míos Pero están maquillados Porque los pagó Porque los pagó No, no los pagué No, no los pagué Se ve naturales Se ve naturales No, no los pagó No, no los pagués No, no los pagó Gracias. Gracias. Yo no soporto, Michael, a ver unos 20... Cuando éramos 8, ahora sigue siendo 8, yo estoy más maduro. Oye, pero hoy día es el 28 de agosto y qué lindo que hayan hecho un homenaje con esta canción, riéndose la situación, porque en realidad hoy hay que recordar que el 28 de agosto del 2016, Juan Gabriel nos dejó un artista emblemático, un artista que estuvo en la Quinta Delgada por mucho tiempo, pero dentro de toda esta muerte que se generó un velatorio de 5 días en México, más de 700.000 personas lo vieron en su ataúd, que es un récord para una persona que estén velando, pero más allá de eso hay especulaciones que vienen de mucha gente, recuerden que hace un par de meses Lucía Mendes dijo que había hablado por teléfono con él, que todos nos reímos, que se dio, porque ella ha tenido varios desabruptos con otras personas, pero acá hay un personaje que me gustaría leerle un poco su currículum. La persona se llama Arturo López Gavito, Arturo López Gavito es un productor muy importante en México, tiene 56 años, él es animador, es de los pocos animadores de Hispanoamérica que han estado presentes en los Oscars, además de eso es el productor de Molotov, es el autor musical de la canción Gimme Power, es el productor musical, y además de eso estuvo detrás de la canción de Thalía Amor a la Mexicana, o sea, el tipo es una evidencia, es un capo de capos en México y tiene un programa ahora y es muy respetado. El asunto es que él es la primera persona con credibilidad en México garantizada que ha dicho que Juan Gabriel está vivo. Habló y dio tres motivos, Daniela, por los cuales Juan Gabriel estaría vivo. ¿Qué mitos sí crees que sea real? De todos los que has escuchado en la historia de la música, cuál, dices, este hasta me consta. Yo creo que Juan Gabriel está vivo. ¿Juan Gabriel está vivo? ¿Por qué? Porque yo creo que Juan Gabriel se casó, más bien se cansó de todo esto, Juan Gabriel se cansó de ser atosigado, de ser asediado y él quería descansar. Pero no crees, yo lo veía en sus últimos conciertos, todavía disfrutando a la gente, cuidándose de lo que decía porque luego la cagaba. Y estaba mal de salud, mi Dios. Ajá. Y estaba mal de salud. Yo creo que de pronto, y aparte debía mucho dinero, acuérdate de eso. Entonces cuando debes tanta lana, mi Dios, pues mejor te desapareces, ¿no? Ahí está la versión de este productor que para él, Juan Gabriel está vivo, estaba cansado, estaba mal de salud y debía mucho dinero. Y él, recordemos, el divo de Juárez fallece en Estados Unidos, en donde tú puedes fingir tu muerte, por ciertos motivos. Claro, o sea, de hecho hay especulaciones, se ha hablado de Michael Jackson, se ha hablado de Vince Perley, se ha hablado incluso de Walt Disney. Quiero no lo creen, en su momento, Walt Disney también tuvo problemas emocionales, tuvo problemas, una crisis financiera, y en su momento también se especuló de que él estaba vivo. O sea, hay muchos artistas que... Bueno, de Elvis, de Bush. Claro, de hecho hay muchos artistas, al igual que Juan Gabriel, que sucede lo mismo en esta especulación. Pero... Pero no te parece extraño que sea tanta gente porque ya... O sea, yo me acuerdo que apenas falleció Juan Gabriel, apareció al tiro el manager, que era bastante particular. Que había sido. Porque era como delirante su explicación de que Juan Gabriel había fingido su muerte. No, y él daba un día y una hora en que Juan Gabriel iba a llamar. Porque Juan Gabriel le había llamado y le había dicho, tal día, tal hora voy a reaparecer y para mi fanaticada, en fin. Ya, uno puede decir, bueno, era el manager, quería seguir lucrando quizás con esta historia, en fin. Pero después, viene Lucía Méndez, después este conductor y productor musical, entonces ya hay demasiada gente que alimenta esta versión de que él no murió. Sí, lo que pasa es que... Pero esta versión coincide, porque nosotros recordamos también cuando hablamos de Juan Gabriel, de su oportunidad acá en el programa, mostramos la casa de Juan Gabriel y se acuerda de lo que había, ¿no? Había unos cuartos secretos. Había unos pasillos secretos, había unos subterráneos... Fotos con Cristian Castro. Había fotos con Cristian Castro, si tienes razón, pero... A lo mejor está con Cristian Castro. Pero era como daba a especular todo este escenario que tenía dentro de la muerte. Y, de hecho, el editor periodístico acá, que está siempre al dente de la información, Don Girodi Claudio, me envió una información que se la voy a leer, y que tiene una información de última hora, donde señala que su manager, Silvia Urquidi, una de las managers que tuvo Juan Gabriel, dijo que, curiosamente, antes de la muerte de Juan Gabriel, encontraron en las murallas de la casa... Iba a llamar a ellos, oye, mira, ahí que estoy fingiendo mi... No le contía nada. No, no sé fingir la muerte de que hay callado. Mira, la gente dice... Yo llamaría la cara. La idea, estas tres personas hablan de lo que ellos creen que puede suceder, de un mundo de fantasía fuente, fuente de los deseos. Entonces, dejemos que el hombre descanse en paz o no, eso lo verán de arriba. Mira, de los mensajes dice, exigimos que aparezca... Bueno, si está vivo, lo que eso está en este terreno. Exigimos que aparezca de nuevo vivo y dejen de manipular al público con esa conspiración de que está muerto. A Juan Gabriel se le perdona todo. ¿Quién dice eso? La gente. La gente. La gente. Imagínate más la cara tocada que ama a Juan Gabriel. El que estén jugando con que, oye, en cinco días más, Juan Gabriel va a llamar. No, en un mes más va a aparecer, va a sacar una canción. No. A ver, pero es que son demasiadas personas que tienen la misma teoría. Tres. Pero, pero, a ver, de ámbitos muy distintos. O sea, de ámbitos muy distintos. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde de 18 y mañana, 19, también tenemos lo mejor de nuestro programa. Un beso gigante para todos y a seguir celebrando como corresponde. Que estén muy bien. Bueno, ¿y? ¿Cómo anduvo en el casino? ¡Más! 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 Más!